Muy buenas amiguitos, hoy estamos jugando a Crossley Ball que ya después de un montón del tiempo de que no se olvide pues vamos a decidir jugar este juego que este juego básicamente trata de que tienes que cruzar las calles sin que te acropellen por eso no eres un pendejo así digamos, ¿no? tenemos que esperar y primero comencemos con una gallina después de eso puedes cambiar tu personaje que hay varios y pues yo más o menos soy un crack en este maldito a ver, vamos ahí cruzamos ahí, 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 exacto es que lo estoy jugando con un puto mando y pues no se puede no se puede oh dios, me ganaba un gaitero a ver oh, ves maldición vamos a intentar lo de un reno, amiguitos venga no, no, no hasta hay un doggy hay un maldito doggy me da tristeza cuando mueve a ver venga llevo apenas dos pasitos voy a intentar llegar a los 300 en el celular he llegado a esa cantidad bueno, según yo con 290 no recuerdo pero sí he llegado a esa cantidad y pero sí llegaba en un segundo ¿segundo? miren, no recuerdo así en un minuto y tengo un nuevo obsequio y voy a ver qué es lo que lo puedo grabar esta vez si recoletas las monedas pues puedes comprar personajes y buenos personajes algunos porque todos tienen que evitar que no te maten a ver oh, casi ahí está corre mira las líneas no, maldición si me tardo mucho me va a pasar una maldita pues esto confunde mira, ahí está 66 es lo máximo que he hecho oh, casi me mata ahí está ahí está oh, Dios oh, Dios oh, Dios ahí está ahí está vamos otra misa oh, Dios tres no 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 puede ser no puede ser vamos a ver qué nos dan de obsequio espero que sea más dinero genial ahora podemos comprar un dedo donde el personaje vamos a ver cuál está y lo que nos dan es una tortuga veloz wow yo no creo que es una maldita tortuga que sea veloz 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 mis bolas esto no va veloz va más lento que la mierda ¿ves? esto le llamas veloz maldita tortuga corre corre hay esas patrullas nunca patrullas patrullas o policías como se le ponen aquí en México voy a intentar se quedó a mi maldito es tortuga si me cae pues puedo sobrevivir ¿no? si, pues si si me cae y muero sería estúpido ¿no? un chico se golpeó la maldita tortuga apenas tenemos tres personajes que hemos bloqueado está bien está bien no es nada mal ¿no? a ver tengo 16 llevo 16 mi mayor fue de 95 ¿no? voy a intentar superar si no lo supero soy un ya lo eres cállate a ver 34 hay que tener concentración porque luego hay unas calles que están larguísimas voy a hacer un puto cabrón oler superar está llegando 50 exacto exacto 50 a ver 60 no cálcule mal cálcule mal maldición pues bueno mira aquí quería quería enseñarle a los personajes pero no se puede maldición ahora sí voy a superar mi cuerpo diciendo lo que veo de majo ahí está y aquí córrele 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 ahí está y no pero no puede ser maldición el último puto intento con la maldición tortuga veloz esto yo le digo tortuga veloz esto ni tortuga maldición otra vez el último intento si no lo logro me muero lo siento eso fue mi celular a ver lo tengo que lograr por lo menos llegar a los 100 con esta maldita tortuga si lo logro me pondré muy feliz si no lo logro pues olvide maldita mía a ver venga 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 ándale ves estas son las cálulas largas oh 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 como verás ves lo he logrado si llevo a los 100 pues va a estar genial a ver está 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 estamos oh oh si llevo a los 100 va a estar va a ser lo máximo maldita tortuga veloz no puede ser no puede ser